Hola, soy Pablo, y vengo a vertirte, que si no te suscribes, y haz like, como comentas, y a tu casa, y tocaré despacito, y haré que tus oídos, exploten de tanta horribilidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, gente! ¡Gente! ¡Oye la cámara! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta cámara es un burro! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Está luz! Bueno, chicos, voy a apagar la vela. ¡Duele mal, duele mal! ¡No le... Ok. ¡Nos posoros! ¡Miren, no se cayó todito! ¡Yo soy el conserje! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hoy les tengo que decir algo. Ustedes han visto que no pude hacer videos tan variadamente. No hice videos... O sea, hice... Como en unas... Como en un mes, no hice... No hice videos, por eso. Estaba ocupado con los asuntos de la escuela y nos olvidamos de eso. Por eso, no hice el video. Ok, pero ahora les vamos a compensar... Con un video que se... Que les va a hacer reír mucho. Bueno, ahí nos hablaron. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay, Dios mío! Bueno... Extrañaba el escenario. Bueno, antes de comenzar con el video... ¡Aguanta, aguanta! Soy el director. Espera. Ahora sí, conversa una más. ¡Oye, pero soy yo! A mí no me manda carajo nadie. 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 Ok, y primero vamos a quemar la ropa que le hace mucho tocar. ¡Aaah! ¡Aaah! También extrañaba mi camiseta. Me acuerdo si hubo videos. Tantos recuerdos. Oye, tú, mi perro, deja de morderle, ya. ¡Aaah! 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 Ok, ahora sí. Ya me doy guarda. Chicos, ¿y quieren saber lo que estaba... lo que hacía mi hermano mientras no hacía videos? ¿Quieren saber o no quieren saber? Bueno, algo me dice que sí. Aquí vienen las cosas que hacía mi hermano cuando no hacía videos. ¡Sí, te amo! ¡Aaah! Bien, no he ocupado bien mi tiempo. Bueno, y voy a contar un chiste. ¿Cuál es la boca? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es... ¿Cuáles son los snacks favoritos de los árabes? Los doritos dinamita. Bueno, pero eh. Hoy necesitamos para eso. Hoy voy a hacer una danza. No, mentira. Ok, y ahora vamos... Hacer un documental sobre mi perro. Y esto sería... Nacional Geográfico. Nos encontramos en el hábitat del animal. Es completamente lenta. Su pelaje es completamente suave. Esta es una especie única entre los animales. Ahora mismo está oliendo buscando comida. Buscando una presa. Y no la encuentra. La trata de encontrar. Está buscándola. La sigue buscando. La sigue buscando. Y miren esto. Ha encontrado comida. Y ha encontrado su comida. Ahora mismo la está escuchando. La busca. Y ahora va a tratar. Contemporamientos rápidos. Se devora a su presa. En pocos momentos. Este es un animal impresionante. No se... Alguien por favor despida. Alguien por favor despida al que hizo. Porque no tiene ni interés. Pero por dios. Hizo algo interesante. Por fin. No, pero está comiendo... Bueno. ¿Por qué nos despedimos? Bueno. ¿Puede que no fue tan largo? Bueno, bueno, bueno. En esta parte es cuando yo no quería hacer tanto video. Pero después se me vino muchas ideas a la cabeza. Y después se me pasó. Dile los de una vez, carajo. Dile los de una vez, carajo. Dile rápido que ya tenemos hambre. Bueno, chacho. Gracias por ver el video.